Los ambientadores y velas aromáticas pueden ser tan nocivos como el tabaco. Es la conclusión de varios estudios que han provocado un cambio en el control de este tipo de productos. A partir de ahora, sólo se comercializarán los que no emitan sustancias tóxicas. Fueron las organizaciones de consumidores las que dieron la voz de alarma. Varios estudios demostraban que algunos ambientadores contenían sustancias tan tóxicas como las del humo de tabaco. Del estudio podemos decir que lo que hay que evitar y lo que es peor son los inciensos, por el tipo de sustancias que emiten. Luego los aceites de quemar y lo mejor son las velas, las velas perfumadas. Son fragancias artificiales que inundan nuestros hogares, oficinas y comercios. Olores químicos a lavanda, a limón o a pino, investigados ahora en laboratorios como este. Este dispositivo se coloca en la zona de respiración. Sacaremos esos componentes tóxicos del sólido que contiene el tubo y lo analizaremos en un cromatógrafo. Hay estudios científicos que confirman que algunos contienen benzeno y formaldehido. Ambos compuestos considerados cancerígenos. El peligro que puedes llegar a tener si sigues respirándolo de forma continuada es un estimulador de que puedas acabar desencadenando un cáncer. Un exceso de exposición puede provocar que se desarrollen alergias y sensibilidad extrema a estos olores. Cuando entro en un lugar que hay un ambientador, pues lo que notan es dolor de cabeza, pueden notar náuseas. Ni tuviera que hacer en un ranking y elegir las tres cosas que más me dañan, colocaría los ambientadores, el perfume y el suavizante de la ropa. Los europeos pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, a menudo respirando estos químicos. Lo que es importante es que tengas una buena ventilación. Si el ambientador continuamente está emitiendo esos compuestos, se están concentrando en el aire de tu casa. Esos productos enmascaran el mal olor, no limpian y sobre todo contaminan. El Congreso aprobó ayer mismo a través de la Comisión de Sanidad que se investigue y se prohíba la venta de todos aquellos ambientadores que sean nocivos para la salud.